Eso sí es grave y se tendrían que apurar en este caso una coordinación muy estrecha entre la Fiscalía y el Tribunal. Porque eso no es, insisto, no es exclusivo de las mujeres. No entramos en esta moda donde todo pareciera que es culpa de los hombres. No únicamente pasa con las mujeres, también pasa con muchos hombres que están por delitos menores y que no se les ha juzgado. Creo que en ese tema sí, el Tribunal tiene que acelerar sus procesos en coordinación con la Fiscalía. Porque hay muchos que están ahí y que no se les ha resuelto.